El Ministerio de Transporte está investigando a la dueña del artefacto flotante que naufragó en Guatapé la semana pasada, pero hasta ahora no se investiga a quién acreditó su fabricación y operación por inconsistencias que son visibles. Iván Serrano. Claudio, aunque las imágenes muestran al almirante repleto antes de hundirse, según el Ministerio tenía capacidad para otros 100 pasajeros, es decir, 280, pero el fabricante pidió licencia solo para 260 y lo autorizó para cargar solo 115 salvavidas, de los cuales ninguno se vio en el naufragio. La naufragada embarcación del almirante, tal y como lo demuestra este certificado de inspección del Ministerio de Transporte, no era ni una canoa ni un bote motor, fue clasificado como un artefacto fluvial, en vista de que ni sus características ni su construcción corresponde a ningún tipo de embarcación conocida. El almirante fue terminado de construir el 25 de octubre de 2012 y fue hecho por encargo en Marín Fibras, fábrica que queda en el mismo embalse. El almirante tuvo un costo declarado de construcción de 120 millones de pesos y fue contratado por John Edward Villegas, un empresario del turismo en la zona. Marín Fibras dio garantía de un año por el almirante. En el certificado el constructor asegura que su creación tiene capacidad para 260 pasajeros, sin embargo en el certificado de inspección del Ministerio de Transporte vigente se le da autorización para 280 pasajeros, 20 pasajeros más, lo que en peso puede ser cercano a una tonelada. Según el inspector del Ministerio Francisco Osorio, el estado de la embarcación era bueno y aunque el almirante tenía una supuesta capacidad para 280 pasajeros, solo declaraba que en el momento de la supervisión tenía equipo de salvamento para 116 pasajeros, consistente en 15 chalecos y 101 aros salvavidas, ninguno de los cuales se vio durante el naufragio. ¡Gracias! ¡Gracias!